¡Hola! ¿Qué pasa? Bienvenidos de nuevo a mi canal. El vídeo de hoy es un poquito diferente a lo que yo suelo mostrar por aquí. No es nada de maquillaje, ni de compras, ni de cosmética, ni nada por el estilo. Hice una pregunta en Instagram, que por cierto si no me seguís, aquí está, tanto mi Instagram como mi TikTok. Si os lo queréis pasar bien, en TikTok no os vais a arrepentir de seguirme. Y nada, lo que estaba diciendo, que en Instagram hice una pregunta sobre qué queríais ver en mi canal de YouTube. Y algunas de vosotras me disteis ideas que las tengo todas apuntadas. Todo en realidad era de maquillaje, menos una cosa. Una persona me dijo que se había divertido mucho con mis vídeos de las fotos de mis amigas. Lo hice hace un mes por ahí. Y sí que es verdad que tengo más fotos para mostrar y comentar, pero no me ha dado tiempo a organizarlo. Pero se me ha ocurrido otra idea que yo creo que os lo vais a pasar bien. Y yo también, sinceramente. Y lo que he pensado hacer es contaros historias que me han pasado y son graciosas. Seguro que me dejo algunas en el tintero, pero si es así, yo me las apuntaré. Y en otra ocasión, si os gusta este tipo de vídeos, pues haré una segunda parte, si se me ocurren. Porque a lo mejor no, pero bueno. Así que no me enrollo más y comenzamos con el vídeo. Bueno, la primera historia graciosa la conté hace relativamente muy poco, pero la voy a contar muy brevemente para la persona que no haya visto ese vídeo. Yo con 12 años, ese verano iba a clases particulares con mi hermano y esa mañana me encontraba muy mal. Me dolió mucho el estómago y yo fui a clases particulares por obligación mía, sinceramente. Porque si yo me encuentro mal, mis padres nunca me han dicho que vaya ni nada si me encuentro mal. Pero yo soy muy cabezona y pues fui, ¿vale? La cosa que estuve toda esa hora muy mal, me dolió mucho el estómago y 10 minutos antes de que acabase la hora de particulares, me levanté y me fui al profesor para preguntarle una duda sobre matemáticas. El hombre joven, porque era joven, nada, se puso a explicarme Dori, esto es así, esto no sé qué, esto es cuanto Dori. No se estaba enterando ni una mierda de nada, ni una mierda. Bueno, yo nunca me he entrado muy bien de las matemáticas, pero esa me peo todavía. La cosa que mi estómago no paraba de centrifugar con lavadora y nada, no pude más y yo por vergüenza me decía espérate, me encuentro mal, voy al bate, yo cogí y le vomité al profesor en la mesa cosa que se manchó él también. Ahí ya me fui corriendo al bate y yo seguí vomitando, seguí llamando a Juan. Y todo por no decir, mira, me encuentro mal, voy al servicio. Bueno, esto es muy bueno, ¿vale? Lo que voy a contar ahora. La primera vez que fui a Londres, yo fui con mi novio y estuvimos casi una semana allí, casi una semana. No llego a una semana, pero casi una semana. A la vuelta ya de Londres a España, pues nada, para llegar al aeropuerto teníamos que coger un tren, si no eran dos, no recuerdo bien, pero uno tuvimos que coger por cojones. Ustedes sabéis el estrés, sobre todo, no sé si habéis viajado. La ida es muy guay, pero la vuelta ya se hace muy pesada porque lo que quiere llegar a tu casa es estar tranquilo. Pues entonces, nada, yo con mi pedazo de maletaca, que yo me llevé una maletaca que lo flipa, mi novio con su maleta, los dos por el tren, tu, tu, tu. Había delante mía un hombre, un hombre de color, ¿vale? Y nada, yo iba como los burros para adelante, pero yo no iba mirando así, yo iba mirando para abajo, para el suelo. Pum, 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 pum. Yo estaba siguiendo al hombre. Y el hombre, ustedes saben que en los cambios de vagones hay una puertecita, ¿vale? Pues nada, el hombre abre una puerta y me la cierra. Y yo toque a brear, en plan, pero este tío, ¿qué educación tiene? Vamos a ver que me ha cerrado la puerta en todo ese peto. Y yo quería irme al otro vagón. Yo forcejeando la puerta para poder abrir el tío por dentro, o sea, por el otro lado, que estaba, que no quería que abriese. Y los dos ahí, un pulso ahí, pum, pum, abre el otro lado, cierra, abre, cierra, abre, cierra. Y yo, total, que el hombre abre. El hombre ha dicho que era de color, ¿verdad? Pues se puso blanco. Y me dice, excuse me. Y yo, miré. Y el hombre estaba en un servicio. A ver, el hombre se metió en el servicio en vez de en el otro vagón. Y yo, que iba como iba, iba persiguiendo al hombre. Y nada, yo me quería meter en el cuarto baño con él. Y él, pues no sé, pues se creería que yo quería encerrarme en el bate con él. Entonces le dije, I'm sorry. Y me fui corriendo, vamos. Bueno, he aquí ahora otra historia que tampoco se me va a olvidar en la vida. A ver, 18 años. Y una mañana me tuve que ir a Jerez. Porque me iban a sacar la mola del juicio. La seguridad social, aquí en mi ciudad, no hay un sitio para... para que un maxilofacial te extraiga la mola del juicio. Lo más cerca es Jerez, que está concertado un hospital. Entonces yo, para ir, para que me sacase la mola del juicio, por la seguridad social tuve que ir a Jerez. Muy bien. Hasta ahí todo perfecto. No recuerdo si era la primera mola del juicio o la segunda que me saqué, la verdad. Pero fue una de las dos veces. La cosa, que nada, yo a mí me anestesiaron, dormené, estuvieron ahí un rato conmigo, me sacaron la mola. Y yo soy una persona que soy muy propensa a marearme. A mí las cosas, las situaciones de hospitales, médicos, sangre, heridas, dolorcito... A mí no me hace gracia. Y soy muy sensible y... Yo me desmayo fácilmente. Más bien me mareo más fácilmente que desmayarme. Desmayarme me he desmayado, pero... Bueno. Que soy muy especialita para esas cosas. Y bueno, cuando ya me sacaron la mola, me levanté muy rápido. Entonces me mareé. Se lo dije a la... A Jerez y a varias personas se lo dije a un hombre. Y me dijo, pues túmbate. Y no sé qué, me tumbaron corriendo. ¿Qué pasa? Cuando te tumban, lo primero que hacen es levantarte las piernas. ¿Verdad? Eso todos lo sabemos. Bien. Pues la señora, es aquí la señora, llevaba unos pantalones de campanas así de grandes, ¿vale? Porque se llevaban las campanas en ese momento. Pero grande. Cuando me levantaron las piernas, las campanas hicieron... Cosa que la pierna de Dori estaba al aire. Y la pierna de Dori tenía unos pelos así de grandes. Así. Lo más gracioso fue que el hombre tenía mis dos piernas aquí, ¿vale? Estaba así en aguantándome. Claro, cuando la campana se bajó, imaginarse que el brazo es mi pierna, que la campana se bajó, el hombro hizo así... Sorprendido. Normal. Normal. Otra historia es que fuimos una vez a Málaga, mis padres, mi hermano y yo, y mi cuñada también creo recordar, sí. Fuimos a Málaga. Fuimos a ver un circo del sol. Y cuando salimos, fuimos a cenar a un bar que había allí, por aquí, por Málaga. Comió muy bien y todo, ya habíamos terminado de comer. Y lo típico que te preguntan si quieres postre, ¿vale? Mi padre se fue al servicio, todo esto. Estaba con mi madre, mi hermano, mi cuñada y yo. Mi padre al servicio. Y viene el hombre. Y nos dice, ¿queréis postre? Y nosotros en plan, nos estén pensando, ah, pues no sé, no sé qué. Y dice, pues mira, tengo infusión, chochino de cielo. En vez de decir tosino de cielo, el hombre dijo, chochino de cielo. Mira, y cuando dijo eso, cuando dijo eso, yo, yo no puedo mirar a nadie, ¿vale? Porque es que entonces me río con más facilidad. Entonces, pero bueno, yo se me escapó la mirada para mi hermano, pero corriendo quité la mirada, porque el hermano estaba descompuesto también, en plan de que tenía que reírse. Y miro a mi cuña, me pongo, a mirar para otro lado, y mi cuña me dice, yo estaba aguantándome, porque estaba viéndote ahí, aguantándote la risa. Mira, de verdad, yo no sé cómo tuve cojones de aguantarme la risa, porque es que de verdad, a lo mejor aquí no hace gracia, pero a mí en el momento, yo me estaba descojonando por dentro. Y el hombre cuando se fue, ya el colmo. Los tres empezamos a mearnos de risa, y menos mal que no está a mi padre, porque mi padre es el típico que le dice algo. Otra historia, bueno, esto no es muy gracioso, esto es un poco traumático, pero bueno, a ver, gracioso. Era un mes de septiembre, no hace mucho, ahora dos años o tres, y nada, en septiembre todavía hace calor, por lo tanto, yo estaba en pijama de verano. Entonces, nada, yo me levanté de madrugada, porque, no sé si me dolía la cabeza, creo que sí, me dolía la cabeza, entonces yo, no puedo acostarme con un dolor de cabeza, yo tengo migraña, no puedo acostarme con un dolor de migraña, porque me levanto igual o peor, entonces me tengo que tomar una pastilla. Bajé a la cocina, me tomé mi pastilla, y ahora, estaba yo subiendo la escalera, y tenía el pelo así de corto, ¿vale? Me lo había cortado así. Bueno, ya llevaba ya unos meses con el pelo corto, pero que lo tenía así, que no lo tenía nada. Estaba yo subiendo las escaleras, y me notaba por aquí unas cosquillas, y me quería quedar el pelo, porque la verdad es que el pelo muchas veces me hacía cosquillas por aquí detrás. Yo subía las escaleras, y me notaba una cosquillita. Yo cogí y me senté en mi cama, porque yo cuando tengo un dolor de cabeza, no me puedo tumbar. Me tomo mi pastilla, y tengo que sentarme y relajarme, para que se me quite el dolor de cabeza, porque de nada me sirve, tomarme la pastilla y tumbarme, porque no me hace efecto. Entonces, sí, a las 4 de la mañana, a las 5 que era, dolí sentada en su cama. Más de una vez me ha pasado. Yo así de pieza sentada, y me notaba, cosquillita, y yo ya mosquea. Y ahora noto, y ya veo. Me levanto corriendo de un zarto, y hago, me noté algo, y lo quité corriendo, encendí la luz, y era una pedazo de cucaracha, así de grande. Yo ya ahí me picaba todo, me quería duchar, estaba asqueada. Mi novio corriendo con el zapato, hizo zinc, y la mató. Qué mal no pasé. Otra historia. Estábamos en la botellona, en mi ciudad, un sábado o un viernes, no me acuerdo. Estábamos con los amigos, y vamos a ver, en la botellona, pues, hay de todo, ¿vale? Pues están los típicos, que le dan bastante, y que, van a liarla. La cosa, que esta gente, era un mayorcito ya. Estaban saltando, como un murito que hay, y hace uno, que estaba, súper doblado. Se hace así, para levantar la pierna, para pasar al otro lado, y hace de cabeza, contra el suelo. Se hizo aquí una brecha. Y está ahí, ¡ah! 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 Y los botellos. Y dice, ¡ay! ¡Ay! Y hace así, y había allí también, policías locales, porque en la botellona, siempre hay policías, para controlar un poco aquello. Y dice, ¿veis esto? ¿Cómo lo han hecho esa gente? Refiriéndose a los policías. Y dice, ¡Están disparatados! ¡Están disparatados! Y yo, ¡Ah! Y, no tienen otra cosa, que hacer, que coger mi botella de bosca, mi botella de bosca, cogió un cline, yo lo que pasa, es que me di cuenta luego, porque si no era mierda, y va a coger mi botella de bosca, de momento. Y no un cline, echó, bosca, para, para darse la herida. Y luego, coge el cline, y lo mete en la botella, de la botella de bosca. Y yo, flipando, yo, pero este colega, ¿de qué va? ¿De qué va? A mí me hizo mucha gracia, lo de los policías, ¿vale? Pero luego, lo de mi botella de bosca, no me hizo ni puta gracia. Menos más que solo quedaba un culín. Otra cosa, que siempre recuerdo, con una amiga mía, es que, estamos las dos, en la feria, y, en la feria de mi ciudad, hay un puente, que es para irte a los cacharros, a las atracciones de los mayores, ¿vale? Están separadas las de los niños pequeños, de las de los mayores. Entonces, hay que cruzar un puente, y en ese puente, siempre hay gente, siempre está lleno de gente. Mi amiga Marina, que es muy patosa, se tropezó, y se cayó al suelo. Se hizo un círculo de gente, alrededor de ella, y yo hice, tu, 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 y me fui para otro lado. Me daba vergüenza. Y mi amiga, Dori, Dori, y yo, y Dori, y mi amiga, la pobre, en el suelo. Otra historia es que, a ver que es una tontería, pero a mí me hizo mucha gracia. Estábamos en la feria, ahora un par de años, o tres, mis padres, mi hermano, mi cuñado, mi sobrina, y yo. Y ahora, estábamos esperando, porque mi sobrina estaba en una atracción, en la atracción, y nosotros estamos esperando, a que la atracción acabe de hacer, para llevarnos a la niña a otro lado. La cosa, que había allí una mujer, estas típicas madres, que no es por nada, pero hay madres y madres. Las típicas madres son muy pesadas, muy coñazas, encima del niño, 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 a ver que sí, que está encima del niño. Pero la típica madre coñaza, no sé si me entendéis. La cosa, la mujer llevaba un globo, de estos que son así, en alargados, que dan en las ferias, cuando a lo mejor te montas en una atracción, los feriantes, te dan ese tipo de globo, para los niños. Bueno, la mujer tenía el globo aquí, ¿vale? y le sobresalía por aquí, y le sobresalía por ahí atrás. Y ahora yo estaba así, en mi puta bola, como siempre, Dorian Babia. Este es el globo de la mujer, ¿vale? Y yo soy yo. Y así, me noto. Pum, 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 la cosa, todo esto, el globo, y mi cara sonando así, como cruz el globo, cuando ustedes tocáis un globo, que suena, pues así, y yo, y yo soy de muy mala hostia, y yo, y yo, el globo, total, que coge la tía, se da la vuelta, mi cuña es aquí, y hace, pum, 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 las dos comimos globo esa noche, y yo no por nada, yo me encendí un cigarro, pero no fue a conciencia, os lo digo, tengo que decirlo, pero con el humillo del cigarro, y se lo que le bebían, y yo, a tomar por culo el globo. Bueno, ahora voy a contar una historia, que esto pasó hace nada, estamos en, en abril, y pasó en febrero, en los carnavales de Cádiz, o en febrero, o en marzo más bien. Vale, mis amigos y yo, y mi novio, en un coche, ya en Cádiz, buscando aparcamiento, bueno, buscando aparcamiento no, estábamos buscando un parking, donde aparcar, porque en Cádiz, ya de por sí es difícil de aparcar, imaginarse en carnavales. La cosa, que nosotros estábamos en el coche, y nos paramos porque había cola, y justo al lado nuestro, había un coche en doble fila, que te estaban bajando una familia, y ahora, esa familia tenía un niño, de unos 8 años, por ahí, más o menos, y el niño, no se le ocurre otra cosa que hace, que salir por patas, corriendo, a la carretera, ¿vale? Esto no es gracioso, esto, vamos a ver, lo gracioso que vienen después. El niño se iba para la carretera directo, y el coche que pasó por aquí, aquí, es que, es que yo no sé cómo no lo pilló, sinceramente. Total, el coche pitó y todo, el niño se cayó de espalda, no lo llegaron a pillar, menos más, pero el padre, claro, el padre lo vio, se puso desesperado, yo no me acuerdo el niño cómo se llamaba, la verdad, porque es que luego no lo encontraba otra vez. Yo no me acuerdo cómo se llamaba el niño, pero el padre se fue corriendo detrás del niño, yo no sé, vamos a llamarle pepito, ¿vale? Pepito, fue corriendo para el niño, y ahora que... A ver, yo estaba en el coche sentada, ¿vale? O sea, la altura de la ventanilla, yo vi al niño de correr hacia el coche, y caerse, entonces yo ya ahí no vi al niño, y ahora el padre se va para el niño, lo coge de los pelos y lo levanta, yo vi al niño, yo vi esto. A ver, la historia no es graciosa en sí, pero yo cuando vi a ese niño, nada más que la cabeza aparece de repente, yo, ay Dios mío de mi vida, por favor. Pero el niño es que era un petardo, porque es que luego estábamos ya en Cádica, y dando ya nuestras huertas, por ahí y todo, y mi novio dice que escuchó a una persona de llamar a un niño, se volvió ya los padres del niño, y estaba el niño por ahí, perdió este baño. Y yo, bueno, el niño y los padres, los dos, pero bueno, ahí queda la cosa. Bueno, esta historia también es muy graciosa, ¿vale? Esto es de caca, pero bueno, no es caca, caca, a ver, señores, os voy a explicar. Yo estaba con mis amigas, mea y Fanny, tomando una Coca-Cola, o una cerveza, no sé lo que estábamos tomando, estábamos tomándonos algo, en una terraza, que vamos mucho, bueno, vamos, ahora no vamos, porque estamos en cuarentena, pero normalmente, cuando quedo con ellas, vamos allí mucho. La cosa es que estaba yo con ellas dos, y a esto que mira, que me entraron ganas de hacer popó, ¿vale? No pasa nada, todo el mundo hace popó, es una cosa natural. Y les digo a mis amigas, mirad, esperarse aquí, que no aguanto más. Yo me fui, al cuarto de baño, yo no tuve que esperar cola, porque sí que es verdad que había alguien dentro, pero nada, fue llegar y topar, por así decirlo. Sale esa persona, entro yo y me tomo mi tiempo, había otra persona esperando fuera, ¿vale? Una mujer, como una niña, cuando yo ya termino, abro mi puerta, hola, hola, y yo, oh, esta se lo va a fumar todo. Total, que me voy otra vez con mis amigas, la mujer se mete dentro con la niña, y esto cuando me siento, me dicen mis amigas, y ya, espérate que nosotros vamos a hacer pipí ahora, no queríamos dejar las cosas aquí, quédate tú ahora aquí. Digo, venga, dale, digo, hay una mujer dentro ahora. Total, que mis amigas, esperando a que la mujer saliese, y cuando sale la mujer, le dice a mis amigas, chiquilla, tened cuidado, porque no ves a la que ha liado, a la de antes, no veas que peste, no veas que... La cosa, que vuelven ellas dos al ratillo, y me veo a mi amiga, desde lejos, riéndose a tope, y dice, hija puta, no ves a la que ha liado, no sé qué, no sé qué, y digo, ¿qué pasa? Total, que coge, se sienten y me dicen, ya, no veas que asco, que peste, no veas que, digo, jo, ella es un sitio cerrado, más veces, ni ventana, ni ventilación, mi culpa no es, yo cago, la mierda huele, ¿qué problema hay? Y dice que una de mis amigas estaba haciendo pipí, y la otra se me ha echado, jabón de mano, y haciendo así, oliéndolo, así que no aguantaba. Es que me hizo muchas gracias esa historia, la verdad. Otra historia es, ya hace ya bastante tiempo, yo antes solía hacer, entre o menos, sonámbula, yo hablaba, gesticulaba, pegaba en plan así, manotazos y todo, ya no tanto, la verdad, pero antes era horroroso. Un día era verano, ¿vale? Y yo estaba dormida, ¿qué pasa? La ventana estaba abierta, y yo pijamas de verano, y no había calcetines. Y yo estaba soñando que le pegaba una patada a una muchacha, que no sé por qué, ni quién era, sinceramente, no lo sé. Y Dory dio esa patada, de verdad, la dio al aire. Con fuerza, además. Con la mala suerte de que me di, con todo el pico de la ventana. Me dolió tanto, que me desperté del dolor, pero me podía más el sueño que el dolor. Yo estaba tumbada, pegué la patada y yo, ¡ay! 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 Yo así, pero no me cosqué más. Ahí me quedé. Y cuando ya me desperté, despertarme, para levantarme, me miro el pie, y tenía un verdugón así de grande, con el pello me levanté con zangleta. Sí capaz de que le metí yo a la ventana. Y es aquí la última historia. Un día fui al banco con mi novio. Teníamos que hablar con una de las personas que están en la mesa atendiendo y estábamos haciendo cola. Ese día había gente. Me acuerdo yo que la cola era grande. Yo llegué al banco y lo típico, ¿qué haces? Pero, ¿quién es el último? Entonces yo dije, hola, ¿quién es el último? Y me dijo un hombre, creo que era. Sí, un hombre. Y me dice, yo, ¿no vale? Pues detrás de usted voy yo. Perfecto. Al rato viene otra persona y me dice, ¿quién es el último? Y yo dije, yo, me dice, vale, pues detrás de usted ya voy yo. Vale, perfecto. La cola seguía, seguía, cada vez íbamos avanzando más hacia nuestro turno y llegó un punto en el que yo ya era la siguiente. Ya estaba en las dos mesas ocupada, pero una vez que se desocupase una, iba yo bien. Estoy perfecto. Estoy esperando en mi sitio y llega una señora mayor y se pone justo un pasito delante mía. Pero ella me entera. Sí. Y hago así. Y yo con toda mi cara cogí y pegué un pasito por delante y adelante a la mujer. Y puse yo así. La mujer me quinco. Me mira y me dice, ahora voy yo, ¿eh? Y hago así, la miro y digo, ¿usted ha pedido la B? Y me dice, yo no, porque yo iba a ventanillas y me ha dicho, pues váyase ahora usted a las mesas. Y digo, sí, claro señora, claro que sí, aquí todos estamos para las mesas, pero le vuelvo a repetir, ¿usted ha pedido la B? Porque aquí somos no sé cuántas personas porque podríamos, podría haber perfectamente ese día por lo menos 10 personas esperando en el banco. Usted lo que tiene que hacer es pedir la B. Venga de la Ventanilla, venga de Pernambuco o venga de Rumanía, me da igual. La cosa, que no te la saco la vida. La señora con la cartilla del banco. El objetivo, soy yo, ¿vale? Y yo soy la mujer mayor. Mira, ¿qué vales? ¿Qué muy bien? ¿Qué vas tú? Y algo así lo miro y le digo, digo, señora, no me metas la cartilla por la cara porque estoy muy tranquila y no me quiero poner nerviosa. Me dice, que muy bien, que vale, que pases tú. Otra vez, pero esta vez sin la cartilla. Le digo, claro que voy a pasar yo porque me toca a mí y usted no va a pasar delante mía porque no me da la gana. Allí había un guardia CD, me acuerdo yo, esperando la cola. Todo el banco estaba pendiente a mí. Todo el banco. A mí no se me cuela ni Cristo. Y menos con poca educación. Tranquilita. Que después hablamos de la gente joven. ¿Sabes? Que no digo que todas las personas mayores sean iguales, ni mucho menos. pero que muchas veces se aprovechan de la situación y yo no. ¿Qué más? Conmigo no. Y bueno, estas son mis historias. Me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo, que os hayáis entretenido un rato conmigo porque ese es el objetivo. Y nada, suscríbete a mi canal si no estás suscrito, dale a like al vídeo si te ha gustado y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Y yo me voy ya. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!